Hola, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidas y bienvenidos a Damaris Cocina. Estoy feliz de que agregue una receta más a su cocina, ¿verdad? Mire, le muestro los ingredientes, pero en la caja de información los dejaré todos anotados porque en el transcurso del video mostraré otros ingredientes, tips y recomendaciones. Pero aquí tenemos huevos, levadura, mantequilla, canela, vainilla, azúcar y sal. Aunque la sal la vamos a modificar, vamos a utilizar más, ¿ok? Y tenemos harina, ya sea de todo uso o harina de panadero. También tenemos aquí agua tibia y levadura. Así que vamos a activar esa levadura con el agua tibia y el azúcar. Mire, un poquito nada más, aproximadamente una cucharadita. Y vamos a agregar también harina de la misma cantidad de la receta, ¿ok? Una cucharada ahí agregamos. Mezclamos muy bien. Dejamos reposar aproximadamente unos 5 minutos porque el agua está tibia. No tan caliente porque si no la levadura se muere. Bueno, aquí modificamos la sal. Mire, porque no sé por qué solo agregué como una pizca de sal al principio. Pero aquí ya tenemos la cantidad correcta y entonces estamos mezclando la sal con harina. También vamos a agregar la canela y la mezclaremos muy, muy bien. También agregamos el resto del azúcar. Agregamos vainilla. Y aquí el toque especial es eso. Canela y azúcar dan el sabor espectacular a estas conchas de corazones deliciosas. Aquí tenemos los huevos que están al tiempo. A mí me gusta batirlos así, mire. Yo iba a subir esta receta para el Día de los Enamorados. Día del amor y la amistad. O cuando usted quiera hacer este tipo de conchas o semitas. En forma de corazón. Mire, la levadura ya está lista. Así que la agregaremos a la mezcla. Y bueno, pasa de todo un poco. No pude subir esta receta ese día o días antes. Pero aquí está. Tarde pero segura. Mezclamos en nuestra batidora. Pero a mano también se puede hacer. Entonces aquí solo mezclé los ingredientes. Pero la amasada la hice completamente a mano. Para que usted vea también el proceso. Pero en 20 minutos la masa estará lista. Desde cero hasta ese punto 20 minutos. Ok. Ahí estamos quitando un sucito que tenía la harina. Pero esta receta es súper deliciosa. También puede hacer las conchas regulares. Esta es una cantidad pequeña de conchitas en forma de corazón. Quedaron espectaculares. Y recuerde dejar su dedito arriba. Activar esa campanita. Que es muy importante. Y las invito a mi canal de belleza Damaris Makeup. Por favor. Tips y recomendaciones. Siempre dejo enlace directo en la caja de información. Y recuerden activar esa campanita que es importante. Y usted pensaba que yo andaba a charraluda. ¿Verdad? Pues no. No, no, no. Bueno. La masa la vamos a tapar. Ya sea con una manta o con un nylon. Y dejamos reposar aproximadamente 45 minutos. Depende del clima en su país. ¿Verdad? O si estaba demasiado helado. Pues deje una hora y media o dos horas. Aquí vamos a hacer la migaja. La miga. La parte de arriba de la semita. O de la concha. Yo sé que en muchos países tiene diferentes nombres. Tenemos azúcar palpable o glas. O el azúcar blanca. Súper polvo. La harina a todo uso. Panadero. Y manteca vegetal. Yo no estoy usando manteca de cerdo. Es vegetal. Y mire. Vamos a mezclar primero. La harina con el azúcar. ¿Ok? Y luego vamos a agregar la manteca vegetal. Poco a poquito. No se preocupe. Al principio parece que no es mucha manteca vegetal. Y queremos agregar más. No. Es que tenemos que mezclar muy bien. Muy bien. Muy bien. Por eso a veces queda mal esta mezcla. Y en lo personal. A mí me gusta que la migaja. O esta parte de la sema. O semita de arriba. Lo dulce. No se caiga. A mí no me gusta que eso se caiga. Ok. Quiero que quede ahí siempre. Pero cada persona tiene un gusto diferente. ¿Verdad? Y mire. Queda como tipo masa de hacer tortillas. Así queda. Yo utilizo un guante. Pero usted no use guante. ¿Verdad? Entonces. Agregamos colorantes. Si queremos. Mucho cuidado con los colorantes. También aquí. Hace al gusto de cada persona. Pero le aconsejo que trabaje por poquito. Porque depende también la calidad del color. Pero. Cuando. Esté horneando. Las semitas. O las conchas. El color se vuelve intenso. Así que. Si queda payulo el color. Mejor. Así. Mire. No se miran muy rosadas. Pero. Cuando. Ya las horneamos. El color se intensificó. Lo triple. Bueno. Usted vio que la harina ya está lista. Así que. Le vamos a dar. Una amasada más. Para sacar. Esas bombitas. O ese aire. Que no queremos. En la masa. Luego con un rodillo. Si usted quiere. ¿Verdad? Si usted quiere. Va a hacer esto así. Con el rodillo. Es que hay muchas formas. De hacer. Este tipo. De. Semitas. O conchas. Porque. Podemos usar. Un cortador de galleta. O un cortador grande. ¿Verdad? Forma de corazón. Mire. Aquí tengo diferentes. Entonces. Este es el tamaño. Digamos que. Está. Perfecto. Para mí. Porque recuerde que. Crecerán. Lo doble. O lo triple. Ok. Entonces. Puede cortar así. Pero. Pues. Allí será. Al gusto. Del grosor. De cada persona. Porque yo le puedo dar. La medida del grosor. Y. A lo mejor. A usted le gustan. Más gruesas. Todavía. A mí me gusta. Que se. Vean. Bien esponjosas. Pero. No. Demasiado. Grandes. O pesadas. No. No. También puede cortar. Los pedacitos de masa. Para que salga. La misma cantidad. O el mismo peso. ¿Verdad? Y después. Usted. Pone la forma del corazón. Y. Allí. Introduce la masa. Para que agarre. Esa forma. Ok. Ese también. Es un buen tip. Para que todas. Salgan de. El mismo peso. Pero aquí quedaron. No tan perfectos unos. Pero. Si corazones. Muchísimos. Y vamos a agregar. Un poquito. Mire. La manteca vegetal. Que estoy utilizando. Un poquito. Nada más. Para que. La migaja. O la miga. Que vamos a agregar. O lo dulce. Pegue perfectamente bien. Si usted no agrega. Un poquito de manteca. Es que eso. Se cae. Se cae. Y mire. Aquí. Vamos a cortar. Entonces. Depende. De. Cuantas. Le salgan. Pero. Yo le voy a dejar. Cuantas salieron. Específicamente. Anotado. Todo. En la caja de información. Para que no quede. Ninguna duda. Y. Así lo hice. Primero. Con la pura mano. Sin utilizar. El tortillero. Hicimos esa. Vio. O puede hacerlo. Así. De esta forma. Mire. Aquí le estoy dando. Así. También puede hacer. La masa. Se acuerda. Que le comenté. Es lo mismo. Pero. Más fácil. Así. Tipo tortilla. Y pasamos. El cortador. Y tienen. Aquí tengo mis navajas. Aunque tengo. La parte. Completa. Pero. Así ahorro. Más tiempo. Mire. Puede usted. En cualquier lugar. Comprar navajas. De este tipo. Y solo utilice. Para la cocina. Obvio. Verdad. Y mire. Aquí. Hice. Hasta. Esas mezcladas. Mis hijas. Dijeron. Vamos a hacer de esta mamá. Y se miran. Súper lindas. Así. De diferentes colores. Mire. Simple. Vamos a hacer eso. Con mucho cuidado. También. A que. No cortemos la parte. De la masa. Aquí. Ya leudaron. Mire. Aproximadamente. Media hora. Entonces. Ya triplicaron. El tamaño. Vamos a hornear. Aproximadamente. A 320 grados. Fahrenheit. Por. Aproximadamente. Unos. 15 minutos. Pero la señal será. Que el color. De la masa. Ya no está blanco. Está más cafecito. Un color. Súper lindo. Y. Estarán. Bien cocidas. Bien lindas. También hice. Semitas. O conchas regulares. Aprovechando. Y quedaron. Esponjosas. Deliciosas. Para compartir en familia. Ahí. La luz. No quería prenderla. Del horno. Mire. Aquí. Todavía. Están. Un poquito. Tibias. Mire. Qué belleza. Ay. Me encantaron. Cómo quedaron. Mire. Mire. El color. Súper lindísimo. Para tomar con café. Con pan. Con chocolate. Hasta con un té. ¿Por qué no? Mire. Que estas. Son. Una. Delicia total. Y también. Son dietéticas. Porque usted. Se comerá. Solo una. O dos. No más. El siguiente día. Se come una. Ok. Así. Es que. Es la dieta. Para mantener. Es saludable su cuerpo. Pero comiendo esos gustitos. Verdad. Gracias por darme su tiempo. De su apoyo. Sé que mi voz se escucha un poco rara. Porque estuvimos enfermitas. Pero gracias a Dios. Y a su misericordia. Que nos cuidó. Y mire. Cuando pasa algo inesperado. Solo con Dios podemos. Besotes. A compartir el video. Bendiciones. Chao.